Ya han pasado muchos días desde que la lava del volcán Cumbrevieja llegó al mar. Los primeros efectos fueron más que visibles, como las nubes de vapor de agua y gases tóxicos, formadas al entrar en contacto la lava a unos 1000 grados centígrados con el agua a unos 22 grados. Estas columnas de humo generadas, además de ser ácidas, contienen diminutas partículas de vidrio volcánico. Y aunque son tóxicas y suponen un riesgo para la salud, su dispersión es rápida, por lo que si estamos bastante alejados no deberían suponer ningún riesgo en principio. Y de la misma forma que la colada de lava avanza por tierra, lo hace en el mar, creando una especie de delta. La lava va sepultando a su paso todo lo que pilla, enterrando a organismos que se encuentran ligados al fondo, como corales, algas, estrellas de mar, mejillones y un montón de especies más que no pueden huir. Los organismos que tienen capacidad de movimiento, como los peces, huirán. Pero aún así se verán afectados, aunque en menor medida, ya que al influir sobre otros organismos, toda la cadena trófica se ve afectada. Aunque la lava solo cubre cierta superficie del fondo, los efectos alcanzan una superficie mayor de terreno, como las cenizas, que están llegando a 2 kilómetros del delta volcánico, semienterrando sistemas bentónicos, es decir, el fondo marino, y afectando también a especies que viven en aguas medias o cercanas a la superficie. Y aunque a corto plazo la presencia de muchas especies en dicha zona desaparecerá por completo y otras huirán, a largo plazo se cree que tendrá un efecto fertilizador, al aportar nutrientes, como ha ocurrido con otras erupciones volcánicas, como la del hierro o Hawái. La llegada de la lava está provocando un aumento de las concentraciones de minerales y nutrientes, como el hierro y los silicatos. Esto genera un aumento considerable del fitoplasto, es decir, organismos que viven flotando en el agua y realizan la fotosíntesis. Además, la lava provoca que los nutrientes que se encuentran en el fondo oceánico asciendan a la superficie, como consecuencia del choque térmico, acelerando más aún el crecimiento del fitoplasto, el elemento fundamental de la cadena trófica marina. La zona afectada se irá recuperando. En los ecosistemas marinos la recuperación suele ser bastante más rápida que en los ecosistemas terrestres, pero al igual que en estos, unas especies lo harán antes que otras. A medida que se enfría la lava, habrá una colonización del medio poco a poco. Primero se espera la llegada de las diatomeas, que son parte del fitoplasto, y bacterias, que irán creando un entorno en el que podrán asentarse invertebrados sésiles, como los corales o las esponjas, junto con las algas. Los peces irán volviendo progresivamente, y unas especies lo harán antes que otras. En la erupción volcánica submarina del Hierro, por ejemplo, las poblaciones del pez vieja colorada se restablecieron de una forma bastante rápida, mientras que las poblaciones del Mero todavía no han alcanzado los niveles anteriores a la erupción. Después de las erupciones volcánicas, pueden surgir nuevas especies de organismos, aunque es muy raro, como ocurrió con el Tagoro en el Hierro, donde se descubrió una nueva bacteria, Tiolava veneris. Y estos son los principales efectos que tiene la lava del volcán Cumbre Vieja al llegar al mar. No obstante, nos tocará esperar para ver cómo evoluciona realmente el ecosistema marino en dicha zona, cuando cese la llegada de la lava. Ya que esto es lo que se espera, basándonos en lo que se conoce a día de hoy, y en anteriores erupciones volcánicas, pudiendo existir variaciones, ya que cada erupción volcánica es un mundo y su entorno y características son únicas. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y de dejar un buen like si te ha gustado el vídeo.